Muchas gracias, Coco. Nos venimos hasta acá, hasta la esplanada de la Intendencia que se está desarrollando en la Feria de Emprendedores, que va a estar hasta el 2 de agosto. Y vamos a saludar a Carlos Varela. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, por difundir esta oportunidad de comercialización para artesanos. Estamos en la Semana del Artesano, en el marco del aniversario de Torres García, este año particularmente 150 aniversarios de Torres García. Y esta oportunidad de comercialización para emprendimientos en los programas de la Unidad MIPES, de la Intendencia de Montevideo y los proyectos incubados dentro de los centros de desarrollo local. Es una oportunidad de comercialización de la carpa. A esta altura del año, todos los años, particularmente focalizado a artesanos, artesanos, artesanas, en una gama diversa de propuestas. Cerámica, vela, tejido, joyería, madera. Bueno, son experiencias propuestas que cada uno desde su arte desarrolla y son sus oportunidades también de subsistencia en términos del ingreso para su núcleo familiar. Carlos, ¿hasta cuándo van a estar y cuál es el horario en el que se puede venir a visitar la feria? Bueno, la feria funciona de lunes a viernes, estamos ya casi a fin de mes, hasta mañana tienen tiempo, de 10 a 18 horas, así que nos queda el día de hoy, nos queda el día de mañana para venir a visitarla, quienes anden por 18, es una oportunidad también para visitar el centro, muchos turistas están visitando también la feria, aprovechando, y de 10 a 18 aprovechando también este clima lindo de paseo, así que están todos invitados a que nos acompañen. Bueno, hay un montón de emprendedores acá mostrando su trabajo y qué buena oportunidad para apoyar también a estas personas, o sea, venís, haces un paseo y podés comprar alguna cosita y apoyar a un emprendedor también. Exactamente, a ver, como todo en la artesanía, a unos les gusta más una cosa, a otros les gusta más otra, les parece más lindo, son valoraciones subjetivas, que es lo lindo y que es lo feo en el tema del arte, ¿no? Pero claramente lo que hay acá, producción nacional, acá hay mano de obra y producción nacional, muchas mujeres además, emprendimientos liderados por mujeres, y mucha mano de obra, mucha materia prima nacional y mano de obra nacional. Entonces, obviamente, si uno se pone a comparar lo que entra a extra frontera con lo que hay, bueno, capaz que en términos de precio es más barato de lo otro, pero también entendamos que lo que estamos atentando es contra el valor agregado que implica el trabajo de nuestra propia gente. ¿Cuál es la importancia de este tipo de ferias que las hacen ustedes, aparte, bastante seguido? Bueno, la importancia es la oportunidad de un espacio de comercialización, nosotros siempre comentamos, podemos dar todas las condiciones en la incubación de talleres, formación y demás, pero la gente necesita vender, necesita espacios de comercialización, pueden hacer la artesanía más linda, pueden ofrecer el servicio más importante, pero si no tienen dónde mostrarlo, solo por redes sociales no alcanza. Obviamente, mostrarse acá también es después vender por redes, es entregar la tarjeta, es poner en conocimiento su emprendimiento, pero necesitan el espacio de mostrarse. Entonces, estas ferias, como tantas otras que organizamos, tienen ese objetivo fundamental que es poder mostrar, más allá de lo que puedan vender, por supuesto, que siempre viene bien, poder vender algo, como decíamos siempre el primer día cuando los visitamos, ya vendieron, ya abrieron caja. Bueno, por eso también motiva, pero tal vez más importante que eso es todo lo que puedan llegar a mostrar. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias por estos minutos, y entonces nosotros cerramos desde acá, y recordamos que están hasta el 2 de agosto, y el horario es de 10 a 18 horas para que puedan venir, darse una vueltita por acá y llevarse algún regalito. Exactamente, gastar algún pesito. Algún pesito, muy bien, muchas gracias. Por favor, a las órdenes, gracias a ustedes. Bueno, salve.